¡Ahí está! ¡En lugar del accidente! Ya casi estamos. Primero tenemos que cruzar este puente. Vamos. Sigamos. Sigamos. ¿Qué pasa? Vale. Ya sé cómo vamos a cruzar. Mi nube funciona aquí. ¿Qué es eso? Es una nube. Pero no parece una nube. Bueno, quizás se parezca un poco. Enseguida vuelvo. ¿Cómo funciona? Ni idea. Solo sé que funciona en unos lugares y en otros no. Tiene que poder resonar con campos electromagnéticos estáticos muy concentrados. Como decía, funciona en algunos lugares y en otros no. Vale. ¿Puedo subirme? No. Solo hay sitio para uno. Monkey. Tengo una idea. ¿Puedes usar esa paja? ¿Eres capaz de saltar eso? Sí. Creo que sí. ¿Qué? 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 Quítate de en medio. Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué? Quítate de en medio. ¿Qué? 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 ¿Qué es todo esto? Solo tecnología antigua e innecesaria. ¡Sigamos! Vale. Bueno. Vamos a subir hasta allí. Voy a necesitar tu ayuda. Busca otro camino. ¡Nos reuniremos allí! ¡Nos reuniremos! Bueno... ¡Dior代 Carnival! ¡Hola! ¿Qué ha sido eso? Monkey... ¡¿Estás ahí?! Sí... ...pero ten cuidado, este puente no es muy seguro. Ten cuidado lo que te agarras. Vale. Tenemos que avanzar. Ahora no podemos volver abajo. Venga, lánzame allá arriba. ¿Monkey? Deja de gritar. Eso no nos ayuda. Tienes que calmarte, ¿vale? Vale, es que... Tengo miedo. Tienes que calmarte. Tienes que calmarte. No, no, no. ¡Suscríbete! ¿Monkey? ¿Dónde estás? Este lugar se está derrumbando. ¡Sácame de aquí! ¡Monkey! ¡Llévame, por favor! ¡Monkey, ayúdame! Este lugar se está derrumbando. ¡Sácame de aquí! ¡Monkey! ¡Llévame, por favor! ¡Dios! ¡Ha sido horrible! ¡Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lánzame al otro lado! ¡Lávame al otro lado! ¡Se ha cubierto! ¡Monkey! ¡Puedo usar mi señuelo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espera, déjame escanear el camino. ¡Ay, mecas! ¡No puedo pasar! ¡Oh, maldita sea! ¡Una torreta! ¡Monkey! ¡La torreta! ¡Acaba con ella primero! ¡Distráelo! ¡Se está agotando! ¡Se está agotando! ¡Cuidado! ¡Sí, dale! ¡Carga conmigo! ¡Distráelo! ¡Distráelo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Sí. No es más que otro fallo. Sigamos. ¡Gracias! 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 ¡Distráelo! ¡Determine! ¡Gracias! El lugar del accidente. Ya casi estamos allí. Hay torretas por todas partes. Nos va a costar mucho trabajo pasar. Espera. ¿Ese vehículo? Quizá podamos usarlo. ¿Sí? ¿Cómo? No hay forma de... Tenemos una célula de energía, ¿eh? No hay forma de... Allí no podremos cubrirnos. Vale. Abre la escotilla. Vale. Vale. Estoy activando la célula de energía. Déjame intentarlo. ¡Maldición! Los circuitos están quemados. Vale, vale. Voy a ver si puedo. Sí. El sistema de propulsión todavía funciona. Vale, Monkey, sube. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Que todavía no me he subido! ¡Perdona! No entiendo cómo se controla el... ¡Frena! No tan rápido. ¡Ve a la derecha. ¡Ve a la derecha! ¡A la derecha! Monkey, ayúdame. Monkey, ayúdame. Agárrate. Esto va a ser duro. ¡Ah! 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 ¡Ah la nave. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Vuelve. Monkid. Rápido. Buen trabajo. Lo has escaneado. Voy a luchar contra él. Tri, ayúdame. ¿Qué hago? Vale. Estoy exigiendo a su esquema. ¡Atúrdelo! ¡Y acércate! ¡Gracias! 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 ¡Cócalo, Monkey! ¡Cócalo! ¡Gracias! 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 ¡Ya casi está muerto! ¡Liquídalo! ¡Nos vemos! ¡Eso ha sido increíble! ¿Había matado a alguien a uno de estos? No que yo sepa. ¡Pues tú lo has hecho! Sí, yo no... Nosotros. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.